Valdepeñas, Valdepeñas, elegante campeón. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. El calor de la gente impacienta al ambiente que evita el de negro. Me gusta el fútbol. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. Y como recordar es vivir. Ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos. Hablamos de 5 minutos de Leyendas Vivas. Presentado y dirigido por Paco Ferrón. Hoy con... Bien, pues en el día de hoy tenemos a Ramiro Campos Castro. Hola Ramiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Paco. Bueno, pues nada. Aquí tenemos a un jugador, a un entrenador, a un directivo, a un federativo. Y dinos cómo fueron tus comienzos como juvenil en aquella reunión que tuviste en el Parque Cervantes. Bueno, pues la verdad es que fue una anécdota porque el primer equipo que se hizo del Valdepeñas en tercera edición, pues la directiva pues puso unos carteles por el pueblo. Sobre todo, yo me dijeron uno que estaba en el Bacil de Junio, en la calle Ancha, y quería concentrar a todos los jóvenes del Valdepeñas para hacer un equipo juvenil. Y entonces nos citaron el Parque Cervantes, al que quisiera ir, y ahí pues se formó el equipo juvenil del Valdepeñas en aquellos años. Sí, sí. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Quiénes eran los directivos? ¿Quiénes eran los jugadores? Bueno, los jugadores, los directivos yo verdaderamente no me acuerdo de muchos, porque ya pasan muchos años, ya estuve ahora. Pero bueno, que había, la directiva era totalmente nueva, estaba por un presidente, estaba un médico, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre. Parejo, parejo, ¿no sería parejo? Parejo, sí, parejo, parejo, efectivamente. La cds del club estaba, que fue la primera, en la calle Pintor Mendoza haciendo final con la calle de la Unión. Y luego, después de la concentración en el parque, pues nos citaron ahí en la casa esa, que había, la que te he dicho, y ahí pues nos hicieron la pichada a los que creyeron convenientes. Ahí cogieron a unos 15 o 20 chicos, todos los que fuimos, y ahí pues nos hicieron el equipo juvenil. Entonces estaba pues Miguel Márquez, Juan Lamarca, Juan Lamarca, Manolo Moya, Mayorga, en fin, de la Torre. Ah, sí, sí, y a lo mejor Parrilla también, ¿y eso? No, Parrilla es que no tenía la edad todavía. Ah, ya, 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 ya. Parrilla fue posterior porque no tenía la edad, y Merlo, esos ya coincidimos con ellos en el equipo, en el Valdepeña B. Sí, sí, sí. Jugamos en la categoría de, en la Copa de Castilla-La Mancha, con equipos todos de Madrid. Oye, entonces a lo mejor estaría Pepe Gólez, Carmelo Pérez Patón, creo que era de apellido, ¿no? Carmelo Pérez Patón estaba, pero era, ya, sí, efectivamente. Ramón Rosales. Ramón Rosales, Tomás Torres a lo mejor también. Ambrosio. No, Ambrosio ya pasaba de la edad. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Estuvo en la concentración, Ambrosio Tejero, pero pasaba de la edad. Y Agustín de la Torre, el niño que luego estuvo entrenado con nosotros en el equipo. El niño, sí, 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 sí. El niño. Estuvo también, en fin, ya que hace tantísimos años que no me acuerdo. Claro, claro, claro. Tengo fotos de aquellos tiempos. Del primer equipo juvenil todavía tengo una foto o dos aquí en casa. Ah, ya, 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 ya. Continuamos con la entrevista de Ramiro, una vez que hemos verificado que el sonido es correcto y hablábamos del juvenil en el cual era tu compañero de juego en el juvenil del Club Deportivo Valdepeñas. ¿Tu compañero de juego? Sí, sí, sí. Hablábamos de los compañeros que tenías en el Club Deportivo Valdepeñas en el juvenil. Y después del juvenil, ¿luego llegaste a jugar con el tercera división de Peñafuerte, de los entrenadores que había entonces en aquella época? No, no, porque la verdad es que yo tenía mi trabajo y me propusieron irme a Córdoba con el equipo del Valdepeñas que cuando entonces residía en Córdoba. Entonces, te puedes decir las líneas donde el Córdoba de aquella tiempo, llámame la red de memoria. A ver, dime, dime una, por ejemplo, dime una. Pues mira, una te puedes decir que a Púlveda, Alarcón, Samperto Villa en defensa, Dorado Martínez era el centro del campo, dos jugadores extraordinarios. La verdad es que era un equipo extraordinario. Luego en la delantera, pues, estos jugadores son tíos delanteros. Y era Oviedo, Parra, Estejo, Miguelín y Azenjo. Sí, 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 Azenjo, sí, el extremo izquierdo. O Llamas, que también entraba, Ova Cantillo, son los compañeros que yo en aquellos tiempos tuve, pues yo hice un par de viajes a Córdoba para ver si me quedaba. Lo que pasa es que, claro, en mi casa, económicamente, pues la verdad es que la situación no me la permitió. Tuve que seguir trabajando porque la verdad es que perdí una oportunidad, una oportunidad, la verdad, buena, porque en aquellos tiempos hubo jugadores como Agustín de la Torre, Agustín del Niño, y estuvo allí en Córdoba y estuvo entrenando con ellos y llegó a jugar algunos partidos también. La verdad es que era un ambiente muy cerrado el que había entonces en el equipo. Aunque el Valdepeñas era un equipo cordobés. Claro, claro, y que menos mal que luego salió aquella normativa, aquella normativa de que los equipos de la segunda A, segunda B y tercera división tenían que incluir en su plantilla, al menos en el comienzo, a dos jugadores que tenían menos de 20 años. Los sub-20. Estos salieron en el 79, esta norma. Uno de los que entró en el Valdepeñas en esta época aquí tuvo la gran suerte que además que era, siempre ha sido un buen jugador, fue Benito Pintado. Sí, 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 sí. Que iba a jugar con el Valdepeñas, entró como el 2-20, uno de ellos, bueno, y Pototo. Y Pototo, Lorenzo Cuenca, Poncherre, sí, sí, alguno de estos, sí. Sí, 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 los que entraban eran Pototo y Benito. Sí, sí, mira, ahora mismo tengo aquí en la boda de Daniel Potaje, tengo aquí la foto en la cual estás tú, está Marcelo, está... ¿Cómo se llamaba? Arrea, no me acuerdo ahora mismo. José Clemente Avellangrueso, Ángel Bernalte, el Bersugo, Vicente Martínez Gila, Julio Rubi Mancebo, Julio Alfonso Rubi Mancebo, Tomás Muñoz... Sí, Vicente Fuentes, era cuñado mío. Vicente Fuentes Villafranca, Chanín, tú y yo, está Paco Fuentes, está Poncherre, está Tomás Torres, bueno, aquí Narci... Sí, era el Sporting, digamos, de la primera época. Sí, 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 de la primera época, efectivamente, sí, sí. Y bueno, pues tengo aquí fotos en la cual gente con Bárcenas, con Manolo Bárcenas también, con el niño, como hemos dicho, Agustín de la Torre, está Pepe Gólez, está Paco, Paco, no me acuerdo el apellido, Ruiz, algo que era profesor en la escuela de maestría industrial. Sí, sí. Paco el Raza, le decíamos. Sí, era muy... Ese fue el jugador antiguo del, digamos, del Olímpico de Valdepeñas, antes de existir el Valdepeñas. Sí, 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 sí. Con el cual yo, cuando era chiquillo, iba y jugaba con ellos, o me dedicaba a coger los balones cuando tiraban a puertas, eso era la portería. Sí, 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 sí. Hace 10 años que tenía yo. Claro, es que eso, había que decirle a los chiquillos de hoy en día que les damos un balón, nada más nacer y que eso, que nosotros si queríamos jugar teníamos que estar recogiendo balones y cuando luego faltaba alguno a la media hora o a la hora, o no faltaba ninguno, pues era cuando nos metían a jugar, ¿sabes? Ustedes decían mega, ponte con nosotros y juega un poquito más. Sí, sí, sí. Y mira, ahora estoy viendo una alineación de... Está Tomás Muñoz, está el Yankee, está Antonio León, está Santiago Saez, está José... bastante, está Alfredo Moro, está Paco Fuentes, está Martínez, José Martínez, está Cuenca y está Susi. Ah, uno de los que me he pasado cuando he dictado el primer equipo con él fue Martínez. Sí, sí, sí. Martínez del Zapatero. Sí, sí, sí. Martínez del Zapaterito. Martínez, voy adelante los centros del chaval. Sí, sí, sí. Y mira, otra alineación que estoy viendo por aquí a Márquez, al Pincho, a Clemente Avellangrueso, a Poncherre, a Benito, a Moya, a otro chico que no me acuerdo cómo era alto, que actuaba de defenso, a Eusebio, a Bocanca, a Panocha, a Carlos. La verdad es que si te pones a mirar alineaciones del Sporting y jugadores que han pasado, sobre todo por el Sporting de Valdepeña, te puedo decir que ha pasado medio pueblo. Sí, 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 es verdad. Porque yo, la verdad es que, tanto de jugador como de entrenador, desde la primera época, yo te puedo decir que cada año, cada año era una alineación distinta. Sí, sí. La verdad es que dábamos muy poco en el año anterior, bien por estudios, bien por trabajo. Sí, 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 sí. La gente se iba renovando continuamente. Y la verdad es que todos los chavales que iban saliendo de los juveniles, y eso pues entraban en el Sporting como la única salida que tenían de jugar al fútbol. Sí, 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 como única. Porque la verdad es que el Valdepeña, como te he dicho, era un círculo cerrado y era totalmente inaccesible para los jugadores del pueblo. Sí, 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 entraban pocos para los que queríamos. Por eso aquel gol de Benito lo disfrutamos todos, como si lo hubiera metido la cantera entera, aquel gol que en el Levante, contra el Levante. Sí, sí, como si lo hubiéramos metido todos. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, pero tú no solamente has sido jugador y has estado ahí, sino has sido entrenador, has sido directivo, eres padre de jugadores y de jugadores con... Porque de Ramiro, lo que yo he escuchado, primero que estuvo con Bacipe, que una lesión le apartó, que estuvo probando con el Rayo Vallecano, que tenía una zurda de miedo, según los comentarios que veo aquí en la página de aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas, y este es el apartado en el que nosotros que estamos ahora mismo es cinco minutos de Leyendas Vivas, en el cual hoy estamos disfrutando de esta leyenda viva como es Ramiro Campos. Así que, Ramiro, cuéntanos algo de estas facetas tuyas, incluso hasta de federativo, porque ibas a la Federación de Cuenca, allí es donde tiene la sede. Efectivamente. Bueno, pues yo la verdad es que toda la vida está ligado al fútbol hasta los 60 años. Sí, 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 sí. Y después cuando se hizo el Sporting, que lo fundaron Tomás Torres y Tomás el Monago. Tomás el Monago, sí, sí, yo... Y al estar inmediatamente, él lo llamaba ahí Tomás Muñoz Salas. Sí, 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 el Monago, sí, 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 sí. En fin, y entre otros, Barba, que fue el presidente, fue el primer presidente del Sporting. Y la verdad es que... Juan José Barba, sí. Si yo fui, yo estuve en la... Yo soy socio fundador del Sporting, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La verdad es que verdaderamente que fue un motivo de rebotigo para todos, porque yo particularmente... Sí, 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 sí. Yo estaba jugando entonces en aquellos tiempos, estuve un año en el Villarrubia y otro año en el Moroleño. Sí, 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 sí. Y teníamos que salir a jugar fuera porque no teníamos dónde. Sí, sí, sí. Y todo es tanto Eusebio como Parrilla. Sí. Y eso, pues estaban en el Juante, el Sopla, Fernando, estaban en el Juante. Sí, 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 sí. Estabamos repartidos Benito y... Y Jaime. Benito y Jaime. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y Carlos, que estaban también en La Fuente, en la Unión Deportiva La Fuente. Sí, 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 estuve. Estábamos repartidos por la provincia, todos los que habíamos estado en el Valdepeña. Sí, 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 sí. Y el Sporting, pues nos recogía a todos aquí y la verdad que hicimos un equipete en el cual, pues, la verdad que éramos una gran familia. Sí, 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 sí. Aparte de si jugábamos mejor, peor y eso, la verdad que éramos una familia. Sí, sí. Y disfrutábamos mucho con el fútbol. Pues... Disfrutábamos mucho con el Sporting. Sí, sí, sí. Estuve de jugador, estuve cinco años. Sí, 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 sí. Y a partir de los cinco años, pues, la verdad que me tuve que retirar porque tenía un problema de tobillo. Sí, 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 sí. Ya con 30 años que tenía, pues, la verdad es que dije, ya me retiro. Oye, sí, sí. Dime, dime, dime. No, 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 te digo que en mis apuntes que yo tengo en el 2001-2002, tú estabas como presidente de Ramiro Campos, estabas como presidente del Sporting. El primer entrenador era Benito Pintado, el segundo entrenador era Antonio Lérida y el tercero, Diego Ruy Majón. Sí, fue un año en el que, bueno, yo es que, si cuento la historia, verdaderamente, yo dejé de jugar en el Sporting y entonces me dediqué a entrenar. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, el primer año estuve en el Valdepeña Juvenil y en el segundo año, pues, fue cuando ya inició el entrenador que tenía el Sporting y me quedé yo. Ah, ya, 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 ya. Y ya estuve cinco temporadas seguidas. Ah, sí, sí, sí. Entrenando. Sí, 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 sí. Cinco o seis estuve con el Sporting y entrenando. Sí, sí. Y en, luego, el Sporting es que pasa por muchas facetas. Sí, 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 sí. Y, bueno, sí, gente que, que, al ver, verdaderamente, pues, se querían hacer cargo de él. Sí, sí, sí. Pero cuando llegaba la hora no había presidente. Sí, 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 sí. Y ya me quedé de presidente. Estuve, pues, otros, no sé si fueron diez o doce años. Sí, sí, sí. El Sporting es que, sí. Resistencia fueron veinticinco años. Sí, 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 sí. Y al quiso veintiséis fue cuando ya hicimos la, estuvimos con, con el Valdepeñas, hicimos la fusión. Sí, sí, sí. Y, pues, la verdad que fue el caos para el Sporting. Sí, sí, sí. Porque ahí verdaderamente desapareció. Ya, ya, ya. Pero, bueno, que continuamos con, con el Sporting y yo, festejar el Sporting verdaderamente, digamos, de la venencia con, con periodistas. Sí, sí, sí. En los tiempos, en los cuales, pues, cuando, cuando había, pues, el Sporting pasó una época dorada, que se puede decir una temporada, la primera que lo cogí como entrenador. Sí, sí, sí. En la cual, pues, Poncierre, que tú lo has nombrado antes, se dedicó a marcar la friolera de sesenta y tantos goles en la temporada. ¿Qué me dices? Cuando iba media temporada, cuando iba media temporada, pasamos de los cien goles marcados. Sí, 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 sí. Y, y, cuando faltaban seis o siete partidos para terminar la competición, Sí, sí. El Sporting estaba ascendido de categoría. Sí. La verdad es que tuvimos más de cuarenta partidos seguidos ganándolos todos. Sí, 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 sí. Y el último partido de la temporada en Alcázar ganamos 0-4, cuando en Alcázar tenía un equipazo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que aquella temporada fue inolvidable. La segunda temporada, como entrenador mío, el Sporting, en una categoría superior, llegamos y ascendimos otra vez, quedando segundos. Sí. El primer partido que jugamos de la temporada ganamos en Miguel Turra, que el Miguel Turreni era un equipo que en aquellos tiempos, pues, tenía bastantes roderas. Sí, sí, sí. En fin, la temporada empezó bien y terminó, pues, quedando segundos y ascendido otra vez. Y la verdad es que fueron años muy buenos. Pero luego llegó un año en el cual hubo que renovar el equipo. Sí, 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 sí. Y fue al cuarto o quinto de estar como entrenador. Y la verdad es que hubo bastantes críticas por parte de ciertos rectores en la prensa. Ah, ya, vaya. Y sobre todo en la televisión. Sí, sí, sí. Me achacaban de que achacaban siempre a los mismos jugadores. Sí, sí, sí. Y me achacaban de la cantera. Sí, sí, sí. Y la verdad es que aquel año, pues, tuvimos que tirar de cantera y pasar del juvenil al Valdez, al Sporting. Sí, sí. Tuvimos que pasar siete jugadores. Te puedo decir, y ya con los Pelé, y ya. Sí, sí, sí. Eloy, Galán. Sí, 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 sí. José, juega el lateral izquierdo, el cabalillo, en fin, muchos jugadores. Sí, 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 sí. No me acuerdo de todo. Herrera. Sí, sí, sí. Había muchos. Pasamos todos y la verdad es que aquel año, pues, quedamos segundos o terceros por la cola y la verdad es que volvimos a descender otra vez. Sí, sí, sí. Y esto después me salió la oportunidad de irme a entrenar a Santa Cruz de Múdela. Sí, sí, sí. Y yo, pues, la verdad es que, con dolor de mi alma, porque la verdad es que el presidente y la directiva que había eran extraordinarios. Sí, sí, sí. Vicente Fuentes Villafranca, de presidente, la verdad es un hombre maravilloso. Sí, sí, sí. Los directivos que había eran maravillosos, todos Paco Anta. Sí, sí, sí. Entonces, había una directiva extraordinaria y yo te liberamos una gran familia. Sí, sí, sí. Pero la presión me pudo mucho y me fui a Santa Cruz con dolor de mi alma. Oye, estoy viendo aquí una plantilla del Sporting Valdepeña en la temporada de 1998-1999. Te voy a ir diciendo, para que no se nos quede ninguno, está como entrenador Jaime, Antonio Jaime, Antonio Jiménez Jaime, como secretario técnico y coordinador Ramiro Campos, Juan Palomino como masajista y encargado del material, luego Jaime de portero, Escamilla de portero, Aguilar de defensa, Santi de defensa, Gaby de defensa, Gunel o Ginel o algo así de defensa, Juanjo de defensa, Riaza de defensa, Julio de defensa, Álvaro centrocampista y capitán, Álvaro el hermano del presidente actual, Vela, 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 de centro... León, León, no, 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 era el hermano. Ah, el hermano, el hermano. Era el hermano, la verdad que era un furguito que... Sí, 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 le daba bien. Sevilla de centrocampista, estornel de centrocampista, que es el hijo de José Tomás. Y luego hay otros chicos aquí que ya el nombre no sale y ya no te lo puedo decir. Pues bueno, estáis ahí toda la plantilla de la temporada 98-99. Fue una de las que yo estuve de presidente y una de las muchas plantillas. Pues yo de presidente estuve cuando me vine a entrenar de Santa Cruz, en torno a la de Estado, 12 o 14 años para ir entrenando. Sí, sí, sí. Fue a la de Valdepeña y ya me vine y me hice a cargo del Sporting como presidente. Sí, sí, sí. Y es una de las plantillas que el Sporting tuvo en aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que eran, ya te digo, chicos que salían de infantiles, de las escuelas. Sí, 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 sí. Entonces, y los íbamos todos cogiendo para el Sporting. Sí, sí, sí. Y hacíamos unas grandes plantillas, ¿eh? Porque la verdad es que había jugadores. En Valdepeña ha habido jugadores, yo te puedo decir, con mucha calidad. Sí, 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 sí. Y a veces no han habido jugadores. Lo que pasa es que no han tenido la oportunidad nunca de sacar en un equipo superior. Claro, claro. Valdepeña ha sido una cantera extraordinaria. Sí, sí, sí. Y la verdad era, Manzanares la admiraban en Almagro, en Ciudad Real, en todos sitios. Solían jugadores aquí para el Sporting. El Sporting ha sido, la verdad, muy reconocido por todos los testamentos federativos. Sí, sí, sí. Federativos, puedo decir. Sí, sí, sí. Éramos mucho más reconocidos fuera de Valdepeña que en Valdepeña. Sí, sí, sí. El Sporting tuvo mucho mérito los años que existió. Mucho, mucho, mucho. Yo fui a ver un partido, yo creo que era contra el gimnástico de Alcazar, puede ser, y lo fui a ver a Ciudad Real, y bueno, allí es un partidazo de miedo, ¿sabes? La verdad es que llegaron a televisarnos algunos partidos, sobre todo uno en Ciudad Real contra el Manchego, jugamos una fase también de clasificación, y en Castilla-La Mancha Televisión, que era cuando empezaba, Castilla-La Mancha Televisión, llegaron a televisarnos. Sí, sí, sí. Oye, estamos hablando, hemos hablado de tu faceta como jugador, entrenador, como directivo, ahora hablaremos la de, como federativo, pero no quisiera descartar lo que hemos dicho de tu hijo Ramiro y de tu hijo Ángel Campos, que yo creo que es quiro-masajista y osteópata, ¿es así? Efectivamente, sí. Sí, sí. Oye, creo que tenía cualidades fabulosas, ¿no, Ángel? Tu hijo Ángel. Sí, la verdad es que los dos han salido con buenas cualidades para jugar al fútbol. Sí, sí, sí. O sea, Ángel, la verdad es que no le gustaba el fútbol, no le gustaba. Cualidad tenía muchas y la sigue teniendo jugador, pero la verdad es que tiene 38 años, la verdad es que toca la pelota que es una maravilla. Sí, 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 sí. Pero el que verdaderamente se dedicó más en fue Ramiro. Sí, sí, sí. Pero yo empecé a jugar, ya te digo, con 15 años, hice una etapa en el equipo juvenil, Sí, 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 sí. Muy completa. Sí. Y en la primera temporada de juvenil, se puede decir que ya fue el peor, digamos, más joven en jugar en tercera edición con el Valdepeñas. Sí, sí, sí. Con 15 años, debutó con el Valdepeñas, estando entrenador de Néstor Sánchez Maggipe. Sí, 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 sí. Estuvo dos temporadas con el Valdepeñas, hasta su devión. Sí, sí, sí. Dos temporadas, luego estuvo en la Solana, también ha estado jugando ahí en tercera edición también. Sí, sí, sí. En fin, y ha estado, como jugador, la verdad, tenía muchas cualidades, muchas cualidades, lo que pasa es que las lesiones lo fastidiaran. Sí, yo he visto por aquí una foto, una foto de, en la cual está luchando él contra otro Valdepeñero, que es Ángel Luis Morales Fernández. Están, no sé en qué partido sería, pero hay una foto, está en blanco y negro, pero es una foto destacable, ¿sabes? Porque... Eso fue un partido contra el Manchego de Ciudad Real. Ah, ya, 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 ya. Ángel Luis Morales jugaba, y la verdad estuvo, es que hubo una época que trajeron jugadores de Valdepeña extraordinarios. Sí, 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 sí. O sea, Morales estuvo en el Manchego jugando, después, cuando aquí en Valdepeña, pues la verdad es que no se le reconocía tampoco. Sí, sí, sí. Y hubo que migrar a Ciudad Real en bijo con el Manchego. Sí, sí. Pues no, también con Elguera. Sí, ah, con Elguera, del Madrid, sí. El central del Madrid, con Elguera, en el Manchego de Ciudad Real. Sí, sí, ahí coincidieron, sí, exactamente. Fueron que eran las dos centrales del Manchego de aquella tiempo. Sí, 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 sí. Y luego yo creo que estuvo en Huelva, estuvo también, bueno, estuvo en varios equipos y en el Huelva yo creo que también, no me recuerdo si fue en Huelva, estuvo en equipos de primera, ¿eh? De equipos de primera, sí. Bueno, eso no lo recuerdo. Sí, sí. Oye, Ramiro, háblanos de tu etapa en la federación, en la federación castellano-manchega. Bueno, te puedo decir que es casi largo de contar. Empezamos porque cuando se presentó como a la candidatura de presidente de la federación castellano-manchega de fútbol, Antonio, antes del tribano, pues la verdad es que formamos una candidatura y aquí en Valdepeñas estaba capitaneada por Viviano. Ah, Viviano Jiménez. Viviano Jiménez, estaba de línea en aquellos tiempos de la árbitro. Y Molina, que creo que actualmente sigue estando como representante arbitral de la federación de Castilla-La Mancha, tomamos la candidatura y el Sporting pues entró a formar parte de la federación castellano-manchega. Entonces, yo como representante del Sporting, pues la verdad estuve pues entre 10 y 12 años como representante de los equipos de regional en la federación castellano-manchega. Ah, sí, sí. La verdad es que hice muchos viajes a la federación, tengo un grato recuerdo porque allí conocí todos los presidentes de los equipos de Castilla-La Mancha, nos llevábamos muy bien todos y la verdad es que conocí un poco los entresijos de la federación. Entonces, tengo un grato recuerdo, ya te digo, mi época eran viajes largos porque tenía aquí con mi coche y eso. Sí, sí, sí. Y para dilucidar allí los carros que en aquellos tiempos, pues digamos, el presidente y la directiva era de, pues nos haría, quería hacer saber y, en fin. Sí, sí, sí. Y la probábamos o no la probábamos, pero bueno. Sí, 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 sí. Normalmente se ha probado todo. Sí, sí. Fue una época que le dediqué tiempo, también tiempo. Sí, sí, sí. Ya he dedicado mucho tiempo al fútbol y hasta los 70 años he estado metido en todo. Luego, cuando ya, digamos, pues me retiré de todo y ya, pues, dejé todo. Sí, sí, sí. Sí, ahora precisamente estoy detrás de... a ver si podemos entrevistar a Eduardo Caturla, ya que fue un entrenador que tuvo el Club Deportivo Valdepeñas y a ver si le llamo a Cazalilla y Cazalilla me localiza el teléfono de Caturla y le llamamos a la Caturla porque va a ser interesante lo que nos pueda, lo que nos pueda aportar, igual que lo que nos está aportando en el día de hoy Ramiro Campos Castro. Ramiro, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y ya te digo que disfrutes de ese blog que tenemos en el cual ya somos 4.400 casi. Aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas y en concreto de este apartado que yo represento desde hace ya un año que se llama 5 minutos de leyendas vivas, en el cual desde el día de hoy, desde este mismo momento, Ramiro Campos empieza a engrosar esta larga lista que vamos teniendo ya de entrevistas, Ramiro. Así que aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias por tu interés. Sí. Y nada, que me va a quedar bien. Sí, sí, sí. Pero ya en adelante ya tenéis uno más. Exactamente, claro que sí. Además ya te invito y invito a los que nos estén escuchando a que se metan en Google, busquen aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas y nos encuentren y disfruten con lo que vamos compartiendo porque aquí el secreto es compartir fotos, compartir vídeos, compartir audios, entrevistas, para que al fin y al cabo recordar y vivir y ya aunque nos tenemos unos tiempos muy difíciles de vivir con la guerra, con la pandemia, con todo eso, por lo menos que tengamos algún alivio, sabes, aunque sea solamente visual y auditivo al escuchar entrevistas y al ver fotos y eso. Fotos que ya digo que invito a la gente a que comparta fotos, puesto que aquí ponemos las fotos de los niños de barrio, de los profesionales, de todos. Aquí las fotos que nos manden siempre se van compartiendo y ese es el secreto de este aumento en el número de miembros de este grupo público de Facebook, como es aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas. Muchas gracias Ramiro y hasta siempre, un abrazo hombre, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. ¡Gracias!